Igual, medio raro que Julieta no le dijera nada en persona y esperara a hacer un stream para decir medio raro, medio raro. Ustedes se ofendieron incorrectamente. Mucha gente estuvo diciendo en Twitter, porque, a ver, contexto. Lo que pasó fue que en algún momento de anoche, Wes dijo algo así de que, no, pues que a mí me gusta que me shippeen con mujeres de mi altura, o sea, como de mi nivel, ¿no? Y mucha gente dijo, no, le tiró a Julieta y no sé qué, y eso es un puro tonto. Digo, no sé cuáles hayan sido las intenciones de Wes, si quería calmar como a las ratas o lo que sea, digo, eso no importa. Pero mucha gente dijo, no, le tiró a Julieta, que no está a su nivel, que la humilló, que no sé qué. Y yo de qué, pues eso es porque ustedes no me conocen, cabrón. Y eso es porque no me conocen, porque yo no habré tenido los mejores números del mundo en Twitch, pero yo tengo, yo me manejo con campañas, yo he trabajado con grandes marcas, yo he hecho, todo lo que a mí se me cruzó por la cabeza, lo terminé haciendo. Lo único que me falló 100% fue, bueno, me falló porque igual me puedo mantener con eso. Es Twitch barra los directos, es como el único lugar donde no la pegué tanto, porque en Tintock tengo 7 millones, antes de conocer a Wes, antes de que ustedes me conocieran. En Instagram 1.4 millones. Me fui a vivir sola a los 20, me mudé a México sola a los 23, o sea, me armé una casa de cero, o sea, yo llegué a México. A ver, alucinada, ¿no? Pegó un poquito de alucin, ¿no? Empezamos a alucinarnos. Que lo parió, bo. Un amigo me hace salir mañana porque se quiere coger una mina que lo está boludeando hace tiempo, bo. Y quiere que vaya a bailar mañana. Me deja descansar un día este chupaberga, bo. Me voy a preguntar, ¿en qué auto? Y me va a hacer manejar seguro. ¡El tuyo me pone! Pagué un año de adelantado de alquiler, un año entero, o sea, yo no pagué mes a mes, yo pagué un año adelantado cuando llegué a México y compré heladera, compré cama, compré mesa, compré todas las cosas para la cocina de utensilios, no sé qué. Compré PC porque me valió verga. Yo mi PC en Argentina la dejé, la vendí por dos pesos y me compré una PC nueva. Me compré todo nuevo, cabrón. O sea, yo me gasté, no sé, en mudarme sola a México, 30 mil dólares así, de una, sin contar el alquiler. Porque el alquiler fueron como 15 mil dólares más, unos 15 mil dólares más. Entonces yo llegué y me gasté de taca, así. De taca cuando llegué a México, 35 mil dólares más o menos. A ver, Julieta, si dijiste 30 mil más el alquiler, que son 15 mil, a mí no me da 35 mil. A ver, 30 mil más 15 mil, en ninguna escuela del país me da 35 mil. Yo creo que 30 más 15 nunca puede dar 35. A ver, igual, Julieta, yo creo que él lo decía por la repercusión que tienen. No por la plata que puedan llegar a ganar. Eso es secundario. Yo soy una mujer. Bien, no la habré pegado en Twitch, está bien. No se puede ser Dios en todo, ¿verdad? No la habré pegado en Twitch. Bien, YouTube, ¿también la pegaste? Porque, por lo que me estás diciendo, lo único que la pegaste es en contenido corto de Reels y todo eso. Hola gordita puta, no sé si recuerdas a mi prima de 10. Estaba ayer en el supermercado. Dijo que te iba a pedir un autógrafo y no ha vuelto a aparecer. ¿Sabes dónde está? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo de esta madre? ¿Qué hago, boludo? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo de esta, boludo? ¿La concha de la madre? Eh, amigo, eh... Ya murió, güey. No puedo dibujarla más, está muerta, güey. No he tenido los mejores números en Twitch cuando ustedes me conocieron. Yo no me considero una persona como que no vale la pena. Digo, estoy hablando independientemente. O sea, estoy hablando de que ustedes se ofendieron. Bueno... Pero él no dijo que no valga la pena. Él dijo que no están a su nivel, que es otra cosa. Estás cambiando las palabras de él que no fueron lo que él dijo. Él dijo, no están a mi nivel. No. No valen la pena. Mucha gente en Twitter se ofendió. Y vos te estás ofendiendo también. Yo vi a Gibel esa noche. Luego de pedirle el autógrafo, la pendeja se cayó en una alcantarilla podfriend. Además, sí te ofendiste vos también y te ardiste. Por eso estás pasando todo tu currículum. Poco malo decís qué notas sacaste en la escuela cuando tenía 10 años. Lo único que te faltó decir. Porque pensaron que a mí me estaban tirando por no ser una mujer de alto nivel. Pues discúlpenme, pero yo a los 23 siento que he logrado un montón de cosas. Y soy muy feliz con lo que he logrado. Pero sí pudiste haber logrado, pero él se refería a que estén a su nivel. Que a ver, siendo honestos, el nivel de Wescol es muy top. Y todavía me queda un montón de camino. Y yo lo dije en el ChupiStream de ayer. Se lo dije a los chicos que entraron que estaban hablando de los papás y las hijas. A mí mi familia me dio todo. No me dejaron una empresa. Mi familia siempre ha sido clase media, trabajador. Entonces no me dejaron una empresa. No me dejaron nada así como que tú digas me resolvieron la vida. Pero me inculcaron valores. Me enseñaron a ser ambiciosa, a querer siempre progresar, a querer siempre ser la mejor. Y me dejaron eso. Y yo voy a volver. Cuando yo vuelva a Argentina, yo voy a poner ahí una cadena de hoteles. Voy a poner un, no sé, un... Quiero tener una bodega. Voy a poner negocio. O sea, yo voy a poner mi puto apellido. Va a ser el próximo apellido famoso en Mendoza, que es donde vive mi familia. La alucinada que acabo de pegar, decí que yo le tengo aprecio. Decí que yo a Julieta le tengo aprecio. Pero la alucinada que acabo de pegar no tiene nombre. No, 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 no. Yo cuando la gente empieza a alucinar así... Además, Julieta, si la cosa no iba para vos, ¿pa' qué te atajás? ¿Para qué estás poniendo la cura antes de que salga la herida? Si supuestamente no es para vos. ¿Para qué estás atajándote y pasando todo tu currículum y todo lo que vos apreciés? Obviamente en México hay más trabajo. Yo tengo mucho público de México. Entonces me empezaron a caer campañas a lo tonto. Entonces fue una inversión. Obviamente me gasté 45 mil dólares de una. Cuando llegué, ah, pero me salió una campaña de mil, otra de dos mil, otra de cinco mil. Y me salen dos, tres, cuatro campañas por mes. Y llevo dos meses en México. O sea, todavía ni las marcas ni saben que estoy en México. O sea, recién se van enterando. Apenas me uní a una agencia hace dos semanas que estoy en la agencia. Y ya tengo como cinco campañas. Tengo ya eventos cerrados en noviembre. Bueno, aparte, yo ya he ido a muchos eventos. Yo he estado invitada en Chile. He estado invitada en México. En Argentina, en varios. Estaba en... A ver, repito. El único lugar donde yo no la pegué, o no la estaba pegando, era en Twitch. ¿Por qué? Porque me gusta jugar. Y me gusta jugar de chill. Me gusta jugar Valorant 10 horas. Me gusta jugar LOL. Me gusta jugar Minecraft. Y no a todo el mundo tiene por qué gustarle ver ocho horas seguidas de lo mismo. Es entendible. Pero porque es mi lugar. Es mi zona de confort. Ah, pero en TikTok sus millones. Treinta... Tengo treinta millones de visitas en algunos. Boludo, no se parece en nada a la Julieta que vino a la tertulia, que era mucho más humilde. Mucho más tranquila. Hablaba de lo de TikTok sin tirarlo como si fuera la cosa más loca del mundo. Boludo, no se parece en nada. Boludo, te juro que me tiene totalmente descolocado lo de Julieta. O sea, no es ni por asomo la mina que conocimos en las tertulias. Nada, pero tampoco le falta el respeto. Pero no se parece en nada a lo que era ella. Ah, pero en Instagram tengo también millones de visitas. Ah, pero en eventos. Ah, pero invitada. Ah, pero campañas. Ah, pero trabajo con marcas. Dime de lo que presumes y te diré lo que padeces. ¿No será de lo que careces? Ni tú te alucinas tanto. Bo, es que yo no puedo creer la alucinada que está pegando. Antes de web no tenía ni media de 500 viewers. Es que... No iba a ser un comentario. Porque queda feo. Y yo... Yo les digo. Yo le tengo aprecio. Pero... Estas cosas de tirársela de... De ganadora. Y es como... Julieta, literalmente si tu crecimiento hubiera sido por vos, todavía te van con la alucinada. Pero... Vamos. O sea, soy... Al menos lo que es ámbito cosplay, soy una de las mejores cosplayers de la TAM. Igual una cosa, Julieta. Yo no presumiría de ser cosplayer, ¿no? Es algo que yo no presumiría. De mentosa cera. A ver. Yo es algo que no presumiría, ¿no? A ver, hay cosas que uno no tiene que presumir como si diga, wow. Que soy un gran cosplayer. Ah. Amigo, que... No se parece en nada a la Julie que yo conocía, boludo. Iba a hacer un comentario. Lo voy a hacer, porque esto no es algo denigrante. Y es un... Le salió la Argentina adentro. Se juntó un día con Coscu y volvió así. La concha de la madre. Cómo destruye cosas a la Coscu Army. Que lo parió. Un día se juntó con... Con... Con Coscu y con Milica. Destruida. Entonces, sí logré cositas. Sí logré cositas. Quizás no locuras. Quizás todavía no tengo mi restaurante. No tengo mi discoteca. Todavía no. Pero porque ando de chile haciendo lo que me gusta. Y porque no tengo tanta gente de confianza a quien delegarle cosas. Pero, pues, ahí tengo... ¿Pero quién se cree que es Tony Montana en Scarface? Que va a abrir discoteca, restaurante. Y va a manejar un imperio de cocaína. Pero... Yo la escucho hablar y pienso que estoy viendo una película de... De Al Pacino en los 90... En los 80, boludo. ¡Puá, chaval! ¿Qué estoy viendo, vos? Pero vos la escuchás hablar y... Tengo mis inversiones. Tengo mi dinerito ahí guardado. Para el día que yo quiera armar una empresa. Hay que poner 100 mil dólares de una. Pumba. Normal. Todavía voy de chile. O sea... Igual y me dedico más a lo que es empresas. Un poquito después de que termine mi edad tan gamer. Y de dedicarme a esos directos. Entonces, por eso digo... Mal ustedes al pensar que a mí me estaban tirando. Diciéndome que yo no tengo... No soy una mujer de nivel o lo que sea. Eso porque no me conocen. No me conocen. No saben todo lo que yo he hecho durante estos años. Pero bueno. Yo no me lo tomé personal. O sea... No... O sea... Nada que ver con eso. Voy a decir algo que no pensé decirlo. Pero lo voy a decir. Mictia te perdono. Yo voy a decir... Al final Mictia no era la mala de la historia. Mictia fue la vizana de una historia mal contada. Mictia fue la puta vizana de una historia mal contada. Mictia. Mictia. Perdóname por todo Mictia. Todo lo que dije Mictia. Estuve equivocado. Tú nunca fuiste la mala. Tú nunca fuiste la mala. Ayer es que ayer salió como voy a decir de que shipenme con gente que esté a mi nivel y no sé qué. Como Shakira. Entonces es como... Pues sí, ¿no? O sea, está bueno. Porque si él tiene plata y así y tiene poder y tiene fama, no va a querer estar con otra mujer que tenga mucha plata, poder y fama. O sea, lo normal. Pues sí, ¿no? ¿Entonces Mictia ya no es mierda? ¡Dios! ¡Pero mírala cómo! Pero literalmente Julieta estuvo... ¿Viste el meme ese del pendejito que está gritando todo? ¡Esa es Julieta diciendo... ¡Soy rica! ¡Tengo esto! ¡Tengo lo otro! ¡Siete millones de TikTok! Mictia. ¡Chad! Sí, tienes razón. No. O sea, a mí no me quedó el saco. Sobre todo también porque... Pues yo tampoco... Busco nada con Huesco. Entonces a mí me dió igual. O sea, ese comentario es como... A mí me gustó Huesco el borracho. No sé por qué a la gente no... Estaba chistoso, la verdad. Estaba chistoso. ¡Nunca fue mala! ¡Nunca fue mala! Julieta, tres horas sacando un currículum de todas las cosas que hizo hasta la vez que... Hasta a qué edad aprendió a caminar sola. Mictia. Y sí, él es rico. Que se junte con rico. Vi que comenzaste a poner miniaturas en el canal secundario y me gustaría decirte que se ven horribles. Borra la cuenta. No, 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 no. Post data Mictia era buena al final. Mictia siempre fue la buena. El clip ese. El video este. Con la miniatura que hice para mí. Para mi video reaccionando al de Darkrai. Pick. Este es una buena miniatura. Gible reacciona a Darkrai criticando a Shujutsu. Es una buena miniatura. ¡Es una buena miniatura! ¡Es buena miniatura! Pregunta. ¿Estaría mal viajar a principios de diciembre a ver una mina a México y después a finales de diciembre a ver una mina a Argentina? ¿Te haría mal? Queda muy, queda muy infiel eso. Pero ¿sabes cómo lo compenso? En enero me voy al Isekai.